dale likes a mis vídeos si te gustan y te hacen bien para contactarme puedes entrar a mi canal ahí está mi whatsapp mi ex está con una nueva pareja con una nueva mujer y sin embargo me busca qué significa esto significa en todos los casos en todos los casos después cada cada situación tiene su particularidad cada situación es distinta cada relación que es distinta es un universo aparte pero se puede decir de manera general lo siguiente que te busca porque hay algo que no está resuelto hay algo que no sano hay algo que tiene que decirte hay algo que él está esperando que tú digas y no necesariamente me refiero a la palabra amor o al amor en algunos casos sí en algunos casos lo que queda por decir es te amo o lo que queda por lo que necesita escuchar el ex es que tú le digas que lo amas para terminar con la relación actual y volver contigo y en muchos casos la persona necesita decir algo que tiene relación con que está enojado contigo con que tú lo has herido algo que tiene que ver con culparte con castigarte o sea cuando se vuelve a conectar el ex el hombre que está con una nueva pareja contigo es que siempre tiene algo que decir a veces puede ser muy positivo a veces puede ser algo negativo pero que te busque un ex no necesariamente implica el amor tampoco implica algún tipo de venganza puede ser el amor también cuidado algo quiere decirte algo quiere transmitirte algo quiere escuchar de ti a veces un te amo como dije a veces quiere verte humillada pero algo más tiene que ocurrir en la historia algo no ha cerrado y puede ser el inicio de una reconexión y de una vuelta a una relación o puede que no o sea yo estoy hablando de manera general algo queda por decirse en la historia por eso se conecta y por supuesto que en muchos casos el ex tiene una fijación sexual o de deseo y muchas veces los ex a pesar de que tengan una relación con otra persona vuelven por sexo eso significa que el ex vuelve para reconectarse con sensaciones del pasado que le hacía mucho bien que por supuesto pueden estar muy unidas a la gratificación sexual o a todo lo sexual que en definitiva es un intercambio de energía del sexo por eso volvemos siempre lo mismo algo tiene para decirte algo tiene para darte algo quiere recibir algo quiere que tú digas o que tú hagas lo que pasa que después cada situación es un mundo distinto pero algo queda sin concluir todavía ahora en esta instancia es importante cuando te sucede esto hacer las cosas con claridad ver si realmente primero ver qué es lo que quiere uno si uno quiere una relación de amor bueno analizar realmente qué quiere el otro con un buen vidente un buen tarotista un buen brujo no alguien que inmediatamente te venda un amarre porque eso no sirve si es el si es el amor lo que quiere el ex a pesar de que tenga otra pareja bueno hay que tener una estrategia para recomponer la relación y aprovechar la oportunidad porque si es una buena oportunidad para reconectarse en el amor si uno hace las cosas mal o si la otra persona hace las cosas mal es evidente que esa oportunidad se va se va a perder y después va a ser más difícil porque a medida que hay crisis en esa reconexión de pareja va a ser cada vez más difícil estar bien lo que le tienes que pedir en ese caso es sinceridad con su pareja actual porque si a ti no te gusta que te engañen y que se burlen de ti o que un hombre o una mujer te sea infiel no permitas que tu ex pareja que quiere volver contigo le haga lo mismo a otra mujer o a otro hombre sino después eso vuelve contra uno difícilmente eso no vuelva contra uno y si tú lo que quieres es no volver con él bueno no le des la posibilidad a seguir interactuando contigo empresa un proceso de sanación porque si vos tenés decidido no volver y seguís interactuando vas a activar sensaciones en ti del pasado vas a recordar situaciones felices placenteras también vas a recordar situaciones desagradables de dolor y esa rememoración esa memoria de sensaciones lindas y feas no te va a llevar a ningún lado si tú ya tienes decidido que no quieres una relación si tienes hijos en común los hijos van por delante que todo tienes que tener una relación cordial con tu ex quieras estar con él o no o él quiera estar contigo no no hay que mezclar las cosas hoy hablé con con tres mujeres 13 que mezclan las cosas cuando el hombre cuando el ex viene a ver a los hijos ellas le reclaman les piden volver se arrodillan se humillan le hacen la vida imposible poniendo el hijo en el medio de la relación una cosa es la relación entre un hombre y una mujer y otra cosa es la relación con los hijos no hay que utilizar a los hijos para joder a los hombres ni los hombres los hijos para joder a las mujeres quien quiera consultarme entre a mi canal